Otra vez que tú me dices que sí Ah sí, me parece ese muchacho que dijo que se iba a explubar, no sé, algo de eso, pero bueno El problema, el gran problema que tenemos es que siempre terminamos todos los jugadores lesionados Bueno, vamos a tomar contacto, la gente llama por todos lados, eh Voy a buscar a alguien que sabe de esto Usted tiene que pintarse los labios y ponerse taco, acuérdese ¿Qué prometió eso? Voy a hablar con alguien que sabe de esto porque manejó esto, la trató con dulzura la pelota Es tan difícil, le digo al invitado a quien voy a presentar, hablar con Baudry de fútbol Es casi tan difícil como que yo sepa de cine de un día para el otro Más o menos lo mismo, es complicado explicarle Señor Rubén Capra, ¿cómo le va? Walter Casamayor lo saluda, ¿cómo anda? Hola, buen día Walter, el mar y querido Hola Rubén, ¿cómo le va? ¿Vos sabés lo que es? Tratar de explicarle a Baudry, ¿vos podés hacer algo por mí? Yo gano plata, yo vendería el pasto en llaverito, vendería los pedazos de camiseta Ya está trabajando sobre el merchandise y que quedó... Pero claro, ¿sabés lo que hubiera quedado del pasto? Lo hubiera cortado todo, estaría con la guadaña Porque ni siquiera máquina, en Belgrano teníamos guadaña, le damos y lo vendemos todo en llaverito Y si no le tiran las vaquiciones Ni hablar ¿Vos sabés que si va a la cancha esa, se va al shopping, Baudry, ¿no? Si va a los Estados Unidos, se va al shopping mientras se juega el partido No, no, yo estoy mirando cómo ganar plata, ustedes miran cómo pegarle a la pelota, lo cual es bueno Bueno, estimado amigo, qué golpe, ¿no? Sí, la verdad que siempre se genera esta clase de situaciones Después que hay tanta ilusión detrás de un torneo y como venía Argentina Pero uno trata de ser cauto con muchas cosas porque yo nunca pierdo el análisis futbolístico de los equipos Entonces, cuando vos ves que rivales enfrentaste Cuáles siguieron siendo algunas fallas estructurales de Argentina, más allá de los triunfos No me sorprende cómo fue el partido No me sorprende, la verdad Pero bueno, después a la hora de la verdad Cuando tenés el partido tan cerquita, que lo volvés a perder por penales Es como una... te da un poco de lástima Primero porque hay jugadores que merecían ganar un torneo Y salir campeones y convalidar lo buenos que son en un torneo Y cristalizarlo en un torneo Sin duda, ¿qué sensación tenés cuando escuchás las declaraciones de Lionel Messi? Bueno, pero es lógico que pase Porque imagínate que en el contexto en el que se mueve él Tener otra desilusión más es como que se siente obviamente culpable de que las cosas no funcionen Aunque nadie se acuerda que, no sé, que Rojo se fue expulsado Que otro jugador también le atajaron en penal Porque tiene la carga y la máxima responsabilidad dentro del equipo Por la figura que es y por el fenómeno que es Yo otra vez decía que los jugadores así extraordinarios como Messi Obviamente algunos no irán a compartir lo que digo Pero Maradona o Messi Obviamente convalidan todo con los triunfos Pero para hacer lo que son realmente No sé si necesitan salir campeones de todo lo que juegan Porque en el fondo Después dice nadie se acuerda nuevamente Y Radicefano fue un gran campeón Y no salió campeón del mundo Ni fue a nivel mundial Fue relevante lo que le pasó Estaba en la galería de los grandes de todos los tiempos Y Johan Cruyff Claro, Cruyff también O sea, esas peleas Yo realmente no les doy bola Simplemente digo que es una pena Porque verlo así a un chico como Messi Que realmente merece Merece por el compromiso que ha mostrado con la selección argentina Que pueda ganar Después bueno, hay un equipo que particularmente No me termina de gustar cómo funciona Ayer hubo unos cambios estructurales de equipo Porque me parece que pueden ser buenos para el futuro Pero después bueno Cuando el resultado no aparece Viste que acá se derriba todo el argumento Si ganás se justifica todo Y si perdés se derriba todo Bueno, yo no estoy en esa línea Y evidentemente cuando se ganan A mí me dejo un ojo mirando Qué se hizo bien, qué se hizo mal Sí, uno se indigna cuando ve O escucha Tanta crítica Tanta mala onda Con un tipo como Messi Que en definitiva Pudo en algún momento Hasta haberse quedado Y jugado para España O bien en esta etapa El tipo Estando en un juicio Salió corriendo Para tomarse un amigo Para venir a jugar Y todo eso No se valora nada Entonces da mucha bronca Yo digo que también Hay una buena explicación futbolística Si ves el partido este Y ves la final de la copa pasada Está así un calco Sí, sí, es parecido Messi solitario Contra 4-5 Y un equipo en frente Que abría bien el campo Hacía muchas calles internas Para jugar Con buenos pases Con muchas fridillas Sobre todo el segundo tiempo Porque hasta el primer tiempo Si hablamos del partido puntualmente Sí Argentina Hasta la expulsión de Marcelo Díaz Hice una presión alta Que le dio resultado Tuvo dos o tres situaciones de gol Pero después Es como que al equipo Le cuesta Manejar el partido Manejar el partido Posicionar gente arriba Mirá si Ayer casualmente estaba mirando el partido Que bueno Yo también me loco con el estudio Miro todo Pero estaba mirando Alemania Cómo juega Pero cómo juega Posicionalmente Cómo juega Entonces ahí te das cuenta Que si vos querés jugar a eso Tenés que tener jugadores acordes Para que puedan jugar Casi De los laterales Casi de buen izquierdo Pero con Con realmente manejo De delantero Claro Entonces nosotros tenemos Estructuralmente como equipo Dos centrales Que juegan de laterales No tienen la resolución técnica No claro Para poder abrir Y hacer daño así Y Y después tenemos ahí Un tema en el medio Que Que ayer me pareció bueno Que Mastirano lo hayan puesto Puesto de central El Tata Que me parece que es donde mejor juega Y Sumar algún volante más de juego Y Después bueno Estuvo Viglia Que Como que sobró un poco en el partido Y Esa ahí me dejó En el debe Todo lo que Lo que pudo haber funcionado Mejor de Argentina Pero fue un partido parejo También ¿No? Sí Y el penal es Viste Es esto No obvio Ahora Rubén Una cosa que por ahí Cuando nos ha tocado por ahí Hacer el curso de De entrenador Y Y por ahí Cuando uno habla con Bilardo Hablado con Grigol O bueno Tantos tipos por ahí Que te dejan enseñanzas Y en tu caso Muchísimos más Siempre hay una cosa Que siempre suelen marcar Me acuerdo mucho De Bilardo y Grigol Porque me lo decían siempre Nunca pongas un jugador Aunque esté en el 70% Y menos en una final Si no está al 100% Más vale guardarlo Y pone otro Aunque sea inferior Porque a la larga Lo pagás Sí ¿Sentís que Que pudo pasar esto también? Sí Eso pasó también Claro Aparte que se lesionaron mucho Lo que pasa es que uno Yo escuchaba Toda esta copa Los argumentos que daban Sobre Las lesiones de los futbolistas Y Y a veces cuando uno habla así Sin tener ningún argumento Que Que hayas tenido Un parámetro de dificultad Es decir Y vos como decís esto Si Se hablaban de los nervios ¿No? De que los jugadores se lesionan Porque se les ponen nerviosos Nadie toma en cuenta El año de competencia Que termina en junio En Europa Y jugar en 35 grados 40 grados de temperatura El calor es el daño Más agresivo Que tiene el deporte Exacto Y es lo que más te desgasta Entonces No solamente Argentina Tuvo muchos lesionados Sino que hubo varios equipos Que se lesionaron Sus jugadores Muscularmente Todo tiene que ver Con ese gasto Este Extremo Que tiene de jugar Bajo esa condición de calor Bueno A partir de ahí Yo también estoy convencido Que si vos tenés Un jugador al 100% Salvo que sea Una excepción ¿Qué sé yo? Maradona con el toliz así O Messi más o menos sentido Sí, sí Pero realmente En un jugador Que depende tanto Del sprint Como es Di María Casi jugaste Con un jugador menos El primer tiempo Claro Entonces estaba Estaba midiendo Permanentemente No picar Claro Y eso a la larga Tenés un jugador Que lo tenés Manco al equipo Por ese lado No tenés La aceleración Que él te daba Pero bueno Estas son todas Conclusiones Que sacamos una vez Que el resultado final Fue lo que fue Sí No hubiera ganado El pedo por penal Y capaz que no estamos Hablando de esto No, no, no Seguramente No, pero es verdad Es un argumento válido Y que yo lo comparto Claro, claro Porque realmente Se sintió así Y uno se da cuenta Que a veces No, Wetter Aparte de haber jugado Y decir Cuando vos estás Con alguna agresión Una molestia Claro Estás realmente limitado No tenés la soltura Para acelerar Para frenar Para poder hacer Moverte libremente Y eso en este nivel Lo pagás No, ni hablar Aparte hay otro argumento Y me Me transpolo A tu época de estudiantes ¿No? Mirá si hoy Capri jugara En esta institución Que soy estudiante De La Plata ¿Y por qué te hago Esta comparación? Porque te tocó vivir Los momentos institucionales Más difíciles De estudiante Digo Mirá esta selección En qué situación Tuvo que enfrentarse Una Copa América Es más o menos Una similitud total ¿No? Sí, también En esos niveles Como que El futbolista Necesita Otro contexto Claro Y nosotros Nuestro fútbol Tiene que replantear Muchísimas cosas Desde todos los ámbitos No solamente De lo que hace Una organización De fútbol Como la AFA Si no Desde todos los lugares Nuestro fútbol Se ha tornado Un circo Meo peligroso De intolerancia De violencia De cosas Que no terminan De disfrutarse nunca Y en el fondo Los países Que terminan Siendo punta Y que terminan Haciendo Teniendo Los éxitos deportivos Son los que tienen Una organización Y un perfil De fútbol Que Argentina Puede llegar A tomar ese camino El tema es que Hay que tomar Una decisión Digamos De concepto De raíz Decir Bueno ¿Cómo querés jugar? ¿Querés jugar a esto? ¿Querés jugar a esto otro? Sí, sí Ahí está una de las cosas Que me parece Que Que podríamos Atacar Pero bueno Después Siempre es competente O sea Llegar a En dos años Llegar a tres finales De torneos No es poca cosa No es poca cosa Pero después Bueno Si decís esto Te dicen Se conforma con cosas No, no No es una cuestión De Es objetivo Totalmente Yo prefiero Siempre salir campeón De todo lo que juego Y ganar Siempre uno Apunta a ganar Por eso Oye la consecuencia de Messi Que esté llorando Y que diga Que se quiere dejar De la selección Porque no salió campeón Pregúntale a los brasileros Que contentos están Con la copa Pero por eso Y aparte Que convengamos Que siempre Que la búsqueda De un culpable Es casi siempre El tipo que es más Deslumbrante Entonces Messi claro Tiene esa sensación De culpa Que Que no se la saca nada No se la saca nadie Yo cuando miraba Las chicas Que utilizaban Como Sparling Digo Donde fuimos a parar ¿No? Después de haber tenido Selecciones Como las de Pekker Más juveniles Armaditos Hacer un trabajo De base Digo De tantos años Con o sin resultados Digo Pero Pero ¿Qué etapa Importante Se fue perdiendo Hasta terminar En esto ¿No? Mira Yo sinceramente Te digo que La valoración Que yo hago Obviamente La organización Es la base Para vos Empezar a crecer ¿No? Pero si digo Que Argentina Tiene Un equipo Que es muy competente Acá Se habla De que somos Los mejores del mundo Siempre con nuestra Soberbia habitual Y Y los mejores del mundo Es una linda discusión Hablar De que lugar Desde que Tiga Hablas Hablando De los mejores del mundo Porque Si vos tenés Una super estrella Como Messi Que es realmente Un jugador Extraordinario Pero este deporte Que es colectivo Y que tiene once Es una buena discusión Hablar Si realmente Vos tenés Los once De mejor resolución En todos los demás Puestos de la cancha Entonces Fácil Fácilmente Se dice Somos los mejores Y partir de ahí Entonces Al decir eso Tenés toda la intolerancia Del mundo Para no aceptar Que en algún momento Pierdas Porque Yo escuchaba la previa A Walter Y decían Es una obligación Salir campeón Y dije ¿Qué es una obligación? Esto es una competencia Los que están enfrente Te van a decir Vení señor Venga Pase Gane O sea Lo enfocamos Con un prisma Como somos nosotros Absolutistas Sí Y no es así Está claro Que esto es una competencia Y que Un palo Te evita la gloria Y Tienes que seguir remándola Y que son humanos Los que patean penales También Porque hay que explicarle eso El que no erra El que no patea Que estoy bien tranquilo Yo siempre pateé penales Y cuando he errado Me siento más culpable Y cuando vas caminando Solito hasta la pilota ¿Dónde te pego? A la derecha A la izquierda A arriba abajo Se te cruzan Doscientas millones de cosas Por la cabeza Bueno Eso es Los que patean Yo les doy un valor extra Al que no patea Y seguro Seguro Después bueno Está en meterla Y en estar preciso Y estar tranquilo Porque Una cosa es la técnica Del golpe a la pelota Y otra cosa es engañar Quiero que te digo Vaya Y le pego allá Seguro Pero bueno Es interminable La discusión futbolística Lo que sí me parece Que tenemos que Que poner en contexto Dónde está Argentina A pesar de Totalmente Totalmente de acuerdo Yo creo que Ya Este Es tiempo también Para empezar a analizar Otras cuestiones Que no solamente Pasen por el resultadismo ¿No? Porque si no La verdad que agobia Tener que escuchar Que hay que ganar Obligatoriamente Que somos los mejores del mundo No, falta la parte Que convengamos Que si En el deporte Que no ha competido Capaz que no No se da cuenta De que estamos hablando Pero El que compitió Sabe que no es una cuestión De antojo Ganar el partido Es una cuestión De que vos tenés que hacer Y funcionar De tal manera Para ser mejor Que el otro Ahora A la larga Si vos funcionás mejor Casi todo ¿Por qué Alemania Sale campeón? Bueno Mirate los partidos Como dominas la escena ¿Y si? Te domina la escena Así Y España Te domina la escena Así Después vas a los libros Y ya Campeón de Eurocopa 2008 Campeón Sudáfrica 2010 Campeón de Eurocopa 2012 Bueno Te das cuenta Que hay que buscar Cierto camino Para conseguir los logros No es que los consigue Siempre de suerte No, no Todo atrae Todo atrae Dale para arriba No, no es todo atrae Dale para arriba Se te imponen Desde todos los lugares Bueno Es el fútbol actual Sí Aparte es el destino A veces uno Puede Conformar equipos brillantes Y no ganar Títulos Y a veces Con equipos inferiores Lo lográs Porque uno Por supuesto Yo otra de las copas Que me hubiera encantado Que Argentina saliera campeón Fue la Copa América De 2007 Que tenía un equipazo Claro Y no salió campeón Porque el fútbol Es eso Te embocan dos contras Y te clavan en un ángulo Y listo Y todo se derriba Bueno Yo no soy de esos tipos Tan drásticos Que si no salís campeón No sirve nada Y creo que hay muchas cosas Por rescatar Y hay cosas por mejorar Porque si no Si no tenés esa visión Tampoco creces Y evolucionás Bueno Vos sabés que No sé ¿Entendió algo Baudri De todo esto que hablamos? Pero por supuesto Tengo el mejor El mejor periodista En la radio A Ruy Claro Perdón ¿Por qué me lo dijo a mí? Así Tiraste el pase Para el otro lado Deciste el engaño Claro ¿Vos tenés cuenta Que nosotros jugamos iguales Con Rubén? Usted no entiende Walter Ahí cuando dijo Tengo el mejor periodista Digo bueno Bien Walter Ahí eh Tiró el pase Para vos Ahora ¿Sabés que me dijo Hace dos minutos atrás? Antes de que salgas al aire Lo voy a desenmascarar ¿Viste? Dijo Rubén El prolijo Era Diego Rubén Rubén era un desastre Como yo Dijo Y ahora te da dulce de leche Muy bien Muy bien Amigazo Gran abrazo Y gracias por tu tiempo Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un beso Rubén Hasta luego Rubén Rubén Capriá Después del análisis Ni más ni menos De la selección argentina Con uno de los que La pucha que jugaba